Hola, soy José Sebastián Gómez Maldonado de la carrera de computación de la Universidad Nacional de Loja. Estoy aquí para contarles nuestras experiencias como el grupo UNL Exception, que representó a la Universidad Nacional de Loja dentro del CTF MetaRed de 2023. Porque son una manera de que los estudiantes enlacen sus conocimientos teóricos junto con los prácticos y de esta manera logren tener un amplio conocimiento acerca de la ciberseguridad y logren en campo profesional abrirse mucho más a futuro. También cabe destacar que la Universidad Nacional de Loja ofrece un amplio abanico en cuanto a posibilidades en ciberseguridad, como nos los da la propia carrera de Ingeniería en Computación. Con nuestros compañeros del grupo UNL Exception logramos, no solo tuvimos dificultades, sino que también tuvimos etapas divertidas, etapas donde no comimos incluso. Fueron unas horas largas en las que estuvimos constantemente entregando todo de nosotros y siempre con nuestros compañeros del itinerario de Ingeniería de Software y con los docentes que nos apoyaron en Canistán. Sí, de hecho queremos participar este año 2024 en el CTF Internacional MetaRed, dado que es una experiencia que nos impulsa y nos eleva a alcanzar nuevas metas. Y claro, fortalece nuestros conocimientos y experiencias a lo largo de la carrera universitaria y etapas externas también. Para finalizar quiero agradecer al rector Nicolai Aguirre por permitir este tipo de eventos que fortalecen los conocimientos de los estudiantes. También quiero agradecer al gestor de la carrera de computación, el ingeniero Pablo Ordóñez. Y de manera especial también al ingeniero machista Cristian Narváez, que fueron nuestros puntales y nos impulsaron a participar en este tipo de eventos. También quiero agradecer a los organizadores que fueron MetaRed y los países que la conforman y Cedia, que son los que organizan este tipo de eventos CTF. También quiero agradecer de manera especial a mis compañeros, al itinerario de Ingeniería de Software que fueron nuestro apoyo durante todo este evento y fueron fundamentales para la culminación.